Atención, partida, la partida es pareja, ahora retrasa el 6, Random Pleasure, y se quedó en el último lugar, viene por dentro el 2, Pulpit Gold, a buscar la punta junto al número 5, Way Too Sweet, y estas dos se disparan adelante con 5 cuerpos, sobre la número 3, Charming Last, que se acomoda en el tercero, en el cuarto está la tortilla Tiss the Standard, la número 1, por fuera avanza TVG, la número 7, penúltima el 4, Ronnie, y se quedó el 6, en el último lugar, el ejemplar Random Pleasure, Way Too Sweet, está desplazando en 22, el primer cuarto de milla, y está comandando la carrera, Tiss the Standard, la número 1, cae fuerte, Tiss the Standard, desplaza por segunda línea, cuando TVG ahora viene el tercero, y cae eso de las punteras, entran en la recta final, Tiss the Standard adelante, pero allá viene TVG, descontando ventaja por la parte exterior, pero Tiss the Standard, pareciera, se ve solvente en la punta con Irvin Orozco, y les va a ganar la carrera TVG, insiste por fuera, pero no puede colabora, les ganará Tiss the Standard, la número 1, con Irvin Orozco, segunda TVG, el 7, tercera el 6, el ejemplar Random Pleasure.